Pasar por alguien adecuado en este sistema os parece algo divertido, vale, tendrá sus beneficios, pero divertido, apasionante, no sé, nunca me han podido convencer de que era algo que estaría bien hacer porque iba a tener las ventajas, me parecen tan pocas, y luego además es eso, nos pegamos la vida intentando adecuarnos cuando ni siquiera estamos en una posición social que vamos a tener las verdaderas ventajas, como por ejemplo es el dinero. O sea, si me dijeras que te compensa porque vas a forrarte de pasta y vas a estar ahí, pues vale, mira, esa doble moral, joder a otros te puede compensar, si es que crees que te puede compensar. Pero yo por mucho que intente parecer una buena chica, lo único que hubiera conseguido en la vida sería casarme con alguno de mis novios, probablemente ser madre, tener un trabajo bastante de mierda y probablemente estar bastante frustrada. ¿A quién le interesa eso? Y no estoy diciendo con eso que una mujer no pueda casarse o estar con un tipo, ser madre, y estar súper feliz. No estoy diciendo, hay mil caminos, pero no es el mío. Por ejemplo, el feminismo que tiene mucho más que 200 años o cuando fue la Revolución Francesa y que no comenzó en París en 1789 y que no viene de las universidades y que no viene de las mujeres blancas, heterosexuales y burguesas solamente, ¿no? Pero cuando decimos esto a veces nos acusan, y esto está sucediendo, como de demonizar a la mujer blanca, heterosexual y burguesa. Yo estoy hablando de quienes, además de estar en esa parte más alta de la jerarquía, en todos los sentidos utilizan esas jerarquías para monopolizar, de alguna manera, o priorizar sus propios intereses dentro de lo que sería un movimiento feminista. Un mujer es, al que yo no renuncio ni muerta, porque todas estas teorías queer, políticas queer, etc. Una cosa es que desmontemos la inevitabilidad de las opresiones de género, raza, clase, etc. Todo lo que queramos. Y otra cosa es que, de repente, diluyamos las identidades, porque mucho cuidadito, si diluimos las identidades, al final va a terminar perfilándose una especie de identidad homogénea que va a ser más parecida a los que más tienen que a las que menos tenemos. Y tiene que ver un poco todo eso, ¿no? Entonces, dentro de ese mujeres, donde no solamente incluimos a las que tenemos, nacimos con un chichi entre las piernas y, además, el médico nos dijo, eso es un chichi, no es otra cosa, y nos hicieron una carnicería de bebés, como han hecho con intersexuales desde los años 50 en todo Occidente, no solamente me refiero a ese mujeres, también mujerizadas, parias de género, disidentes de género, raza, género, clase, etc. Por supuesto, estamos hablando de un mujeres o de un multitudes cuiro, como queramos llamarnos, o ratas, que hablamos en unos diálogos de horizontalidad y donde multiplicamos nuestras luchas, confundimos al enemigo porque no saben muy bien cómo catalogarnos, y, sobre todo, no utilizamos un mujeres, como ha utilizado muchas veces en muchos lugares el feminismo blanco, heterosexual y burgués, para que en ese mujeres priorizar y poner encima de todo de la agenda política sus propias necesidades, que, sinceramente, las propias necesidades, o sea, la necesidad de luchar y de conseguir cosas, o sea, si tendríamos que equiparar de alguna manera las luchas dentro de un gran movimiento que yo creo que ya no existe y que no debe existir, quiero decir, no tengo añoranza de una macroorganización feminista o una macroorganización obrera o una macroorganización que priorice una cosa todos a una, porque eso da mucho miedito y ya hemos visto el resultado, ¿no? Pero es que si tuviéramos que priorizar, priorizamos las de la puta transexual, negra, yonqui sin techo, Silvia Rivera, y no la de la mujer blanca heterosexual, burguesa, que no tiene tanto que ganar, porque ya lo tiene todo, ¿no? Y cuando os digo Silvia Rivera, eso, esa puta de origen puertorriqueño, venezolano, travesti, sin techo, yonqui, alcohólica, lo tenía todo, fue la mujer que lanzó un taconazo contra la policía y un cóctel molotov contra la policía el 28 de junio de 1969, ¿no? En la zona del bar Stonewall, por lo que celebramos el 28 de junio. Ser puta lo abandoné, porque también una tiene que reconocer sus propias limitaciones, pero que nunca haya sido trabajadora sexual no significa que no me alíe con las trabajadoras sexuales como hermanas feministas, y yo, el movimiento de trabajadoras sexuales, me parece imprescindible para el feminismo, o sea, imprescindible, o sea, no comprendo un feminismo que no desmonte el estigma puta y que no salíe con ellas, por un lado por eso, y por otro lado, en ese sentido también, es que si me lo van a llamar siempre, me lo llamo yo, a partir de que es mucho más divertido, ¿qué me voy a llamar señora? Ese rollo de levantar la cabeza así, de decir, respétame, pero me respetas como puta, y otra cosa, puta no significa que folla con todo el mundo, ¿no, queridas? Puta es que tú decides con quién follas, y eso es algo... Lo otro no, lo de que tienes que folla con todo el mundo que te lo proponga, eso es violada.